La Policía Nacional en el marco de la denominada Macro Operación Huracán, liderada por funcionarios del GAULA del Magdalena Medio, logró la desarticulación del grupo delincuencial conocido como Los Carreteros. Se logra la desarticulación del grupo delincuencia común organizado denominado Los Carreteros, logrando la captura de siete personas por los delitos de concierto para delinquir, extorsión, fabricación, tráfico y porte, tenencias de arma de fuego, accesorios y hurto calificado. Y la captura de una persona en flagrancia por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Luego de importantes labores investigativas e inteligencia, se hicieron efectivas siete órdenes de captura mediante orden judicial por los delitos de concierto para delinquir, extorsión, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, hurto calificado. En total fueron siete órdenes de captura hechas efectivas por parte de las autoridades por los delitos de concierto para delinquir, extorsión, fabricación, tráfico o porte y tenencia de armas de fuego. Estas personas exigían sumas de dinero con el fin de dejarlos ejercer su actividad económica. También se ofrecían a brindar seguridad a sus negocios, trabajadores y dueños con el fin de no atentar contra la integridad de las víctimas y las de su familia. Se logra la incautación de un arma de fuego tipo pistola, 14 cartuchos, un computador, asimismo cinco sin car y cinco equipos de celular. Entre los capturados se hallan alias La Flaca, alias Paisa, alias Mona, alias Lágrimas, alias Cigarrillo, alias Rocha y alias Músculo, quien sería según las autoridades Cabecilla Urbano en Puerto Wilches al mando de la subestructura Luis Alfonso Echavarría del Clan del Golfo. En lo corrido del año se han capturado 29 personas por el delito de extorsión y tres por el delito de secuestro. Invitamos a toda la comunidad a que siga brindando información oportuna para poder contrarrestar los delitos de secuestro y extorsión a través del numeral 165. Yo no pago, yo denuncio. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos mencionados. Gracias. Gracias.